Trabajamos por un año y en tres días se sacan todos. ¿Vos coincidís con esta lectura que hacemos nosotros desde la presunción de que no lo echa Remedy de la culpa por no haber cobrado el gol de Esperdutti? El mensaje fue un... Lo de Remedy fue... fue un... un culo llegué a la mitad de la gacha donde me parece que... este... no hubo ningún impacto, de hecho, no hubo ningún impacto grave. Va con el codo arriba, Julio. Pero no hubo ningún impacto grave, Gastón. Fijote la jugada de... 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 la de Bertolio. ¿Sí? Con el campeón 0-0. El primero jugaba en Chenevi. Mirá el penal. Mirá el gol de ayer. Que son todas... difíciles de... con un difícil pronóstico, ¿no? Sí. ¿Y por qué crees que pasó esto en los últimos partidos? ¿Coincidís con la lectura que hace Esteban Edul? ¿Qué sé yo? Se habrán dado cuenta que estábamos jodiendo ahí. Que no nos caía. Igualmente no está sentenciado porque los otros partidos se tienen que jugar mañana. Pero ayer la sensación del hincha de Banfield era... ¿Cuál tiene que tener algún de fútbol? Tengo 44 de vida, 40 de cancha. 44 de vida. Yo tengo 42 de fútbol. Sí, vos decís que mañana dormís. Marchás. ¿Por qué no jugamos todos juntos? ¿Cuál es la pregunta? Pues la pregunta que hicimos todos, ¿por qué no jugaron hoy todos juntos? Porque está bien, yo entendía que ayer no pudiera independiente. Pero hoy podía. Pero jugábamos hoy todos juntos y lo del descenso pasaba para mañana o pasaba para ayer. No había ningún inconveniente. Pero bueno, es difícil que lo del descenso tengan que jugar todos juntos, lo de la definición de la Copa no y lo del campeonato sí. Como que me pareció medio raro. Pero bueno, son decisiones que se toman, qué sé yo. ¿Qué te dijo Ceballos? Porque en el medio de la locura vos te terminaste enojando con él. El cuarto hombre. Sí, con Ceballos ya... A mí me parece que el juez cobra el gol. Y el juez de línea cobra el gol. Y por algo que le dicen me parece que lo anotaba. Me parece a mí. Ahora, ¿vos creés que se lo dijo Ceballos eso? Y no sé, Pagani. La verdad no lo sé. No lo puedo acelerar, pero me parece que el juez estaba marcando la mitad de la cancha y el juez de línea también. Y de repente cambió la decisión y fue para él. Y con Sandra... Julio, la pregunta que te hago, Julio, es... ¿Vos no creés en la posibilidad del error? Porque viste, John, en el fútbol... Sí, sí, sí. Creo en el error, en la interpretación de, por ejemplo, Spinoza en el podcast Matías Caruso... De poder entender que no es su último recurso y pueda amonestarlo. Sí, bueno, pero esa jugada... No, 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 puedo entender ese error. Sí. Porque es una apreciación, y la entiendo. Lo que no puedo entender es que cobres algo que no pasa. Claro. O sea, vos... Yo te puedo entender las interpretaciones cuando vos me decís, pasó esto... Y qué sé yo, vos decís a Nietzsche contra Boca. Y estaba la línea tipo de presión que estaba un paso a más de nada... ¿Sabés lo que pasa, Julio? Yo te entiendo ahora, pero... Te lo puedo entender. Ahora, cuando hay algo que no pasa... Sí. ¿Cómo interpretamos? No, no, para mí fue un error gravísimo. Lo que pasa es que, mirá, para ser claro... Sí, la idea es, vamos a perjudicar a Banfield, ¿no? Te dicen... No, 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 te explico. Por ejemplo, el gol anulado a Racing. Sí. El juez de línea puede interpretar que Víctor, que estaba en el Sainz, quiere participar en la jugada y por eso levanta la bandera. Entonces, es un error de apreciación. ¿Sí? Pero pasaba algo. Víctor estaba en el Sainz. ¿Sí? Víctor. O parecía, ¿sí? Y estaba un paso adelantado. Entonces, el juez de línea y del costado puede interpretar, como te digo, la jugada de Zinanich, que puede interpretar el árbitro que estaba adelantado. Como puede interpretar Espinoza, que el FAO de Caruso no era último recurso, sino que fue un FAO normal y lo conectó. Ahora, algo que no pasó, ¿cómo lo cobras? Pero, además, Julio, acá hay una cuestión que es... ¿Cómo cobras FAO cuando no hay FAO? No, no, yo no tengo duda que hay un error, y es un error grave. Lo que pasa es que una cosa es el error y el error grave, que perjudica a Banfield en este caso. Y otra cosa es pensar que, esto que vos decías recién, Julio, que es que nos quieren bajar... ¿Qué es lo que pasa? No, 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 yo dije que... No, no, yo dije que nosotros trabajamos todo un año. Sí. Que en la realidad no teníamos... Tuvimos que rearmar un equipo. Un gran trabajo, Julio. Todos pensamos... Sí, sí, no tengo duda de eso. Un gran trabajo. Ya, lo que pasa es que ha sido un gran trabajo de todo el grupo de jugadores. De todos, porque tuvimos muchísimos inconvenientes económicos, tuvimos paro, y todos le pusimos pecho a la cosa, ¿no? Y salimos adelante. Lo que pasa es que llegamos a la instancia final y sucedieron estas cosas que nos molestan. Solo el hecho de no poder jugar todos al mismo horario. La verdad que a mí me parece muy extraño que una definición de una cosa tan importante que representa millones de dólares para una institución, porque la copa de los verdaderos representa millones de dólares, ¿no? Sí, señor. Entonces no se puedan... No puedan competir todos a la misma instancia, nada más. Y después, estas situaciones que, como vos bien decís, yo no considero que sea un error, porque no pasó. Sí.